Hola, ¿cómo están todos? Oigan, yo siempre he dicho que las amistades verdaderas las puede contar uno con los dedos de una mano y no sobran dedos. Pero señoras, ¿qué hace usted cuando un día en la mañana le hable a su comadre de toda la vida en un mar de llanto, verdad? Comadre, usted es mi única opción, comadre, es que no le había querido decir por pena, comadre, pero fíjese que mi marido perdió el trabajo hace seis meses y no hemos pagado renta. Ya nos van a correr mañana, comadre, ¿qué hago mis hijos? ¿Dónde van a dormir, comadre? Pues, ¿qué hace usted si es la comadre? Véngase para la casa, tráigase a la familia, ahorita arreglamos esto, déjeme hablarle a mi marido para que platiquemos y ahorita resolvemos. Oye, pues ahí viene toda la familia de sus compadres, la rapa a su casa, y pues como es normal, pues los hombres hablan, ¿verdad? ¿Y qué le dice su marido? Pues, ¿qué pasó, compadre? Y el compadre, ay, compadre, es que no sabe qué apenado me siento de estar aquí dándole un problema a usted, compadre, pero estoy en una situación muy difícil, se lo juro, compadre, que mañana a las cinco de la mañana, mire, se lo juro por mi madrecita santa, hasta le beso a la crucita que mañana a las cinco de la mañana estoy buscando trabajo y voy a ahorrar hasta el último centavo para salirme lo más pronto de esta casa. ¿Y qué le dice su marido? Mire, compadre, no se mortifique por los gastos de la casa, ni por comida, ni nada, la cosa es que usted se ayude y se vaya pronto, ¿verdad? ¿Cuántos meses cree usted que necesita? ¿Y qué le dice, compadre? Pues yo creo que unos cuatro meses, compadre, hasta uno le dice de buena onda, quédese seis, compadre, para que vea, para que se aliviane bien. Oiga, pero qué cuatro y seis meses, a los quince días, que el compadre ni trazas, ni luces de que se vaya a buscar trabajo. Oiga, estás todo haciendo de almorzar para todos sus chamacos, para su familia. Oiga, y de repente que vea el compadre bajando del segundo piso, pero mire, don compadre, haz de cuenta que el güey pagara la renta de la casa, mire, bajando regio así, sin camisa, con todas las chingadas pijamas, todas pedorreadas, el hocico apestándole a veinte egipcio, sin rasurar y sin bañar, con el pelo todo ceboso. ¿Pero qué hace? Buenos días, compadre, ¿qué hizo de almorzar? Ay, compadre, tan guapa, mire, frijolitos con chorizo. Oiga, ¿usted lo ve así? ¿Le quiere salir el chingado puño de Eduardo Yañez y meterle un madrazo? Ni a su viejo le aguanta que salga con todos los pelos del sobaco expuestos en la mesa de la comida y se lo tiene que aguantar al compadre. Sin embargo, tiene que usted hacerle la pregunta del millón. Compadre, oiga, compadre, ¿y cómo le está yendo? ¿Ya encontró trabajo, compadre? Comadre, trabajo, comadre. No, comadre. Si ya apliqué a cincuenta trabajos y va, hágame el favor. Me quieren dar trabajo de empleaducho pedorro. Bueno, pues míreme, el porte y la perche, pues si yo soy manager, yo soy jefe, hasta creen que voy a andar ganando esas miserias, hasta creen. Claro, porque usted lo está manteniendo. Ya ni la friega. Y luego ya se pone la cosa media tensa y la comadre se da cuenta. Ay, en la madre ya se está poniendo esto porque ya son cuatro meses y medio. ¿Y qué le dice la comadre? Oiga, comadre, no sea malita. Le puedo encargar a los niños para ir con mi marido a buscar trabajo para que sea más pronto. ¿Y qué hace usted? No, no, comadre, échemelo. Yo se los cuido, comadre. Oiga, ¿para qué? ¿Para qué lleguen los dos a las once de la noche medios cuetes? ¿Qué por qué? Es que como andábamos muy estresados y nos fuimos a echar unos drinks, hágame el favor, sin chamba, pero para agarrar el pedo sí tienen lana. No, no, no. Y ya llegó un punto que ya no son seis meses, ya son ocho meses, y ya su marido también la quiere ahorcar a usted. ¿Y qué va con el marido? Compadre, este, oiga, compadre, es que ya son ocho meses, este, ¿para cuándo cree usted que se vayan a ir? Oiga, y el chingado, compadre, pedorro. Le viene diciendo a su marido, claro, verdad, me estás ninguneando y me humillas porque no tengo trabajo, y tú muy chingón, te crees millonario, ¿sabes qué? No necesito de tus miserias ni de tu limosna. Vámonos, vieja, y se largan de su casa sin ni siquiera darles las gracias, y luego se van para afuera, y ahí andan, quemándolo a usted con todos sus amigos. No, el pinche compadre no vale madre, ya no le hablo porque es un miserable, me corrió de su casa. Señoras y señores, tengan cuidado con a quién meten a su casa, porque eso es típico, ¿sabe también de quién? De los familiares de uno, abusan. Hay que tener mucho cuidado porque en todos lados se cuecen habas. Échenle el ojo, no se les olvide, estoy en el YouTube con la Regia Charlton, y les mando muchos saludos, buenas noches a todos, y no se les olvide, ¿eh? El ojo a quién meten a su casa porque, mire, luego se nos friegan. Un beso.